...de criticar, se vuelve una clave en un camino y a ver, sobre todo, se ha visto sufrir y llorar como niños ahí, nadie me viene a ver, porque a mí no flotarás el más sobrador si no querés que te entenderás, que caminar con cuidado en el lago y llorar, llorar como la mujer es quererla y no tenerla llorar, llorar como la mujer es muy hondo padecer porque para amor, que te va a tomar hoy tu pena fuerte ni te viene a limparar hoy que de la vez, que te voy a dar se va a chequear más y recién sabes lo que es ya, 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 ya... ya, 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 ya... ya, 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 ya...